Los hechos se presentaron antes del mediodía de este martes 15 de octubre en la frontera sur en el sector de Paso Canoas. En ese punto se reportó fuego en uno de los pisos de un centro comercial. Esto provocó un importante despliegue de bomberos del lado costarricense y del sector panameño. Al final, la rápida acción provocó que la afectación fuera poca. La Cruz Roja también desplazó personal al sitio, pero nadie salió herido. A las 11.40 de esta mañana se recibe mediante el sistema de emergencias 911 el reporte de un incendio estructural, esto en una bodega de un almacén ubicado en Paso Canoas, frontera sur. Respondemos con dos unidades básicas como apoyo al benemérito cuerpo de bomberos que está trabajando en lugar. Unos trabajos que se realizaban pudo ser la causa de esta emergencia.